a la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a iniciar nuestros trabajos. Solicito, por favor, al señor senador Miguel Romo, secretario de la Comisión, que nos haga el favor de revisar la lista de asistencia y verificar el quórum. Secretaria, Presidenta, informo que se encuentran presentes nueve senadoras y senadores, por lo que hay quórum legal. En consecuencia, habiéndose declarado la existencia del quórum, solicito al señor secretario de lectura al proyecto de orden del día. Orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, verificación y declaración del quórum. Tres, lectura y aprobación del orden del día. Cuatro, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Quinto, entrevista con las cuatro candidatas y el candidato para ocupar la vacante en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivada del fallecimiento de la doctora Graciela Rodríguez Ortega, en el siguiente orden. Primero, la licenciada Ninfa Delia Domínguez Leal. Segundo, la doctora Gloria Ramírez Hernández. Tercero, la licenciada María del Carmen Ávila y Castelazo Gutiérrez. Cuarto, maestra Paulina Vega González. Y quinto, maestro Ricardo Pérez García. Sexto, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo a la proposición con el punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plasencia Villanueva, asista a una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades encargadas de brindar seguridad en nuestro país, presentada por diversas senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Séptimo, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue los hechos que presuntamente constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los Estados Unidos de América el pasado 24 de agosto en el estado de Morelos presentado por el senador Pablo Escudero Morales. Octavo, presentación y entrega del anteproyecto de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a funcionarios del gobierno federal a efecto de que informen sobre el estatus del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú presentada por el senador Armando Ríos Piter y turnada conjuntamente a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos. Noveno, información referente a las iniciativas presentadas durante la sesenta y sesenta y un legislaturas que han sido consideradas y seleccionadas por las y los integrantes de la Comisión para que mantengan su vigencia. Décimo, integración de la subcomisión de trabajo correspondiente para proceder a la revisión de los expedientes recibidos con motivo del procedimiento relativo a la sustitución de los dos integrantes de mayor antigüedad en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de determinar la elegibilidad de las y los candidatos. Onceavo, integración de la subcomisión de trabajo para impulsar conjuntamente con la Comisión de Justicia reformas a la legislación secundaria en materia de protección de las y los periodistas. Doceavo, información relativa a la situación laboral de las y los trabajadores de limpieza y seguridad del Senado de la República. Trece, asuntos generales. Y catorce, clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Solicito, señor secretario, consulte a las senadoras y senadoras si están de acuerdo con el orden del día. Consulto a las y los integrantes de la comisión si se aprueba el proyecto del orden del día y quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señora presidenta. Solicito, señor secretario, que ponga a consideración si se obvia la lectura del acta de la sesión anterior en vista de que fue entregada oportunamente a cada senador y senadora. Con gusto, presidenta. Consulto a las y los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto del acta de sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señora presidenta. Solicito, señor secretario, sea usted tan gentil de preguntar a las señoras y señores senadores si están de acuerdo con la aprobación del acta en sus términos. Consulto a las y los integrantes de la comisión si se aprueba el proyecto del acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor de su aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada, señora presidenta. Bien, para dar cumplimiento entonces del quinto punto del orden del día y de conformidad con el acuerdo que tomó la Comisión de Derechos Humanos en la reunión anterior, hemos invitado a las cuatro candidatas y al candidato a ocupar la consejería consultiva honorífica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivada del fallecimiento de la doctora Graciela Rodríguez Ortega a efecto de que sostengan una breve entrevista con las y los integrantes de esta comisión. La entrevista, según el acuerdo que asumimos en esta comisión es informal en vista de que es importante ratificar que ya pasaron por un proceso de entrevistas formales en la comisión permanente de la legislatura anterior y entonces ahora simplemente cumple el objetivo en esta legislatura y en esta comisión tener la oportunidad de conocerles personalmente y escuchar de viva voz su planteamiento central sobre su deseo de integrar el consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas y todos ustedes han recibido los expedientes oportunamente de cada una de estas cinco personas y la ficha curricular de ellas. De tal forma que solamente enumero el orden en que tendrían que ser invitadas a que participen en esta entrevista. En primer lugar, invitaríamos a la licenciada Ninfadelia Domínguez Leal. En segundo lugar, a la doctora Gloria Ramírez Hernández. En tercer lugar, a la licenciada María del Carmen Ávila y Castelazo Gutiérrez. En cuarto lugar, a la maestra Paulina Vega González. En quinto lugar, al maestro Ricardo Pérez García. Solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión que haga pasar, si es tan gentil, a la licenciada Ninfadelia Domínguez Leal. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Licenciada Ninfadelia Domínguez Leal, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a participar de una sencilla entrevista con las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de la sexagésima segunda legislatura. Vamos a pedirles a las y los senadores que pudieran ser tan gentiles de solicitar la palabra para que puedan preguntar a usted de manera directa lo que deseen y esperando que usted pueda tener la gentileza de responder cada una de sus preguntas con toda libertad. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Por favor, vamos a levantar la lista de quienes quieren participar. Por favor, senador Pablo Escudero. Gracias, presidenta. Bienvenida, licenciada Ninfadelia Domínguez Leal. Licenciada, yo quisiera preguntarle que nos compartiera su experiencia. Veo en su currículum que usted antes de ser protector de los derechos humanos, protector estatal, fue ministerio público. Hemos conocido trayectorias muy importantes en los derechos humanos como la del doctor Carpizo, que primero fueron ombudsman y luego pasaron a ser procuradores. Así creo que hay varios ejemplos de algunos comisionados estatales que luego pasaron a ser procuradores también o secretarios de seguridad pública. El cambio de ustedes es al revés. Primero ministerio público y luego protector de los derechos humanos. Yo siempre he sostenido que los derechos humanos no están peleados por ningún motivo, sino al revés, con los temas de procuración de justicia. Y quisiera que nos platicara cuál ha sido su experiencia de pasar ahora a la inversa, de ministerio público a protectora de derechos humanos. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Muy amables, muy gentiles por su invitación. Para mí es un alto honor estar esta tarde con ustedes. Independientemente de cuál sea su decisión, el hecho de estar para mí aquí profesionalmente es un gran logro. Muchísimas gracias. Yo empecé a trabajar en 1969 en el gobierno del Estado cuando don Eduardo A. Elizondo fue gobernador. Empecé a trabajar como defensora de oficio. Porque siempre, desde que estaba muy chica, a mí me daba mucha tristeza que se aprovecharan con la gente humilde, con el que menos tenía. Y pude hacer muchas cosas en esa defensoría de oficio donde llegué a ser la directora. Después llegó el gobierno de don Alfonso Martínez Domínguez y en su campaña yo hice un libro que se llamaba Neolonés conoce tus derechos. Y ese libro se lo regalé a don Alfonso para su campaña y se hicieron 50 mil ejemplares que se repartieron en muchos sectores de la ciudad y que consistía en una serie de preguntas básicas que el ciudadano debe de conocer para defenderse respecto a la Profeco, respecto al Código Penal, al Constitucional, etcétera, etcétera. Después de eso, a mí me nombran agente del Ministerio Público la primera vez que una mujer era fiscal investigadora en Nuevo León. Y también desde ese lugar pude ayudar a mucha gente porque el ser representante social no significa ser un acusador, es precisamente procurar la justicia para todas las personas. No necesariamente el que te presenta la policía ministerial es culpable. Y en eso consiste la mayor parte del trabajo. También me valió, yo no tengo un padrino detrás de mí. Mi familia no es una familia política, no es una familia que esté involucrada en estos quehaceres. Como mujer, las que son mujeres han de comprender cómo he trabajado y cuánto he tenido que trabajar para permanecer en el poder público durante 43 años ininterrumpidamente. Exigente, sin ningún cuestionamiento, a pesar de los trabajos que he tenido sobre corrupción. Exigente, sí. Abusiva y arbitraria, no. Y menos prepotente, ni corrupta. Entonces, cuando hubo un cambio y a mí me nombran, fui directora de seguridad pública en San Pedro Garza García, un municipio rico, un buen municipio allá en Nuevo León, y de ahí me nombran directora de seguridad pública en Monterrey. En tres ocasiones tuve ese cargo. Y siempre ayudando a la gente. Siempre ayudando a la gente. Esto no es novedad. Cuando estuve trabajando en los penales formamos el fomento laboral penitenciario con empresarios de Nuevo León para sacar el trabajo adelante y fueron penales muy exitosos los de Nuevo León y tuvimos un reconocimiento por parte de la Secretaría de Gobernación como los mejores penales de Nuevo León en aquella época por el trabajo hacia los internos y de los internos hacia la comunidad. Entonces, yo pienso que no es novedoso eso de pasar de este tipo de áreas tan cuestionados. Cuando yo llegué de los penales a la Comisión Estatal de Derechos Humanos habían pasado dos años, tres meses, sin tener una sola recomendación ni de la Comisión Nacional ni de la Comisión Estatal. Y siempre abiertos al diálogo. Y siempre la situación y el problema de los funcionarios públicos es cerrar los ojos ante los problemas. Los ojos hay que tenerlos bien abiertos y ayudar a que se resuelva un problema cuando empieza, cuando es chiquito, no cuando se hace grande y ya no se puede resolver. Esa ha sido mi forma de trabajar y de ser hasta este día. Yo acabo de terminar en la Procuraduría de Defensa del Ciudadano donde la semana pasada entregué mi cargo. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún otro senador, senadora? Por favor, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues primero agradecerle a la candidata, la licenciada Ninfa, el que puede estar aquí con nosotros. Esta pareciera una especie de comparecencia, pero realmente no lo es. Lo que queremos es intercambiar puntos de vista y sobre todo conocer las propuestas mucho más a fondo. A veces con leer el currículum, pues no es suficiente. Y a mí en el tema que me gustaría y me llamó mucho la atención de su currículum es la etapa en la que fue directora general de Prevención y Readaptación Social. Un tema que esta Comisión de Derechos Humanos, pues desde el día, la primera vez que sesionamos, nos comprometimos a trabajar el tema de las cárceles. A mí me parece sumamente importante conocer su punto de vista con respecto a las cárceles, las condiciones en las que se encuentran los reclusos de nuestras cárceles en México y sobre todo las deficiencias que hay en las cárceles locales, que podemos poner muchos ejemplos de fugas de reos y de muchos otros actos que ocurren, para muestro un botón, en la Ciudad de México, cárceles en las que se dan violaciones a mujeres, en las que quieren pagarles por un servicio si bien les va, si se habla de recursos económicos. Pero bueno, creo que podríamos enumerar una serie de puntos que ocurren hoy en las cárceles de nuestro país y me parece un tema de suma importancia el que haya usted podido estar en un espacio, en un centro de readaptación social, porque eso es lo que necesitamos, que nuestros jóvenes, que nuestras mujeres, sobre todo todos aquellos que la mayoría, si ustedes visitan las cárceles, pues la mayoría de los que están en las cárceles robaron autopartes, asaltaron en la calle, son a veces robos menores que los tienen ahí por 5 años, por 7 años, o mujeres que defendiéndose de una violación, mataron al marido. Podemos poner aquí una serie de ejemplos, pero la parte de hacer hincapié en la readaptación social, ¿cómo podemos, y cuál es su visión, sí, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué hace falta por trabajar para entrarle fuerte al tema de los derechos humanos en las cárceles y en estos centros de readaptación social, y cómo lograr que esos jóvenes, esas mujeres, se reinserten en la sociedad y puedan tener una vida digna? Gracias. Sí, cómo no. Mire, ¿puedo contestar? Por favor, por favor. Considero que es muy sencilla la respuesta, nada más dándole vigencia a lo que tenemos establecido en la ley de ejecuciones. La ley habla muy claro que para la readaptación de una persona se necesita trabajo, educación y el tiempo privado de su libertad, ¿verdad? Hay que conjugar el trabajo para que las personas puedan, con una parte de lo que puedan percibir, que no es un salario porque están privados de su libertad, poder tener dinero para que hagan las reparaciones del daño, porque esa es otra de las situaciones. Nos fijamos mucho en el interno y no envoltamos a ver a la víctima, que muchas veces no se les hace la reparación del daño porque la persona está privada de su libertad y la familia no tiene dinero para pagarla. Pero si nosotros lográramos realmente darle vigencia a la ley y tenerle el trabajo suficiente para que todos los internos estén trabajando sistemáticamente en cosas ordenadas que tengan una buena promoción. En Nuevo León se formó el fomento laboral penitenciario que lo manejaba la iniciativa privada y se establecían talleres de diferentes tipos y luego la misma iniciativa privada ayudaba a la promoción de esos productos, a la colocación, a la venta y con esas ventas venían a dar directamente para los internos y para las familias y así no le costaban al Estado y una parte proporcional se guardaba para la reparación del daño. La situación es darles vigencia que quien entre a trabajar en estos lugares esté comprometida con el trabajo penitenciario y tener alejado los actos de corrupción. Muchas gracias licenciada. Por favor, me ha pedido la palabra la senadora Diva Damira Gastelu. Bueno, leyendo aquí el capítulo 3 que habla de la integración y facultades del Consejo, se habla de que son 10 integrantes, por cierto que estaría impedido usted porque dice mexicanos y debe de ser mexicanos y mexicanas. Hay que revisar eso. Pues así es la cultura. A mí me gustaría mucho saber, son 10 y en los 10 se puede perder, la bola se pierde, tiene un presidente enfrente, qué papel pensando, todavía falta rato, de que el voto la favoreciera o favoreciera. ¿Cuál es su idea de ir al Consejo Consultivo? ¿Va a ser parte de la bola de las decisiones o qué novedades trae para el Consejo Consultivo? Porque eso para nosotros nos interesa, que sea un órgano que de veras esté vivo y que cada uno de sus integrantes tenga una propuesta real. O sea, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la pretensión de si el voto la favorece? Sí, por favor, si es usted tan gentil de contestar. Sí, cómo no, con mucho gusto. La idea mía, al llegar, si la opinión de ustedes fuera favorable a un Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es desde ahí poder impulsar proyectos que tenemos pendientes en Nuevo León y para toda la República en favor de los más desprotegidos. Hablamos de las víctimas, hablamos de los adultos mayores, hablamos de los enfermos psiquiátricos, que la Secretaría de Salud debe de darles vigencia y nosotros impulsarlos desde la Comisión Nacional para que puedan permear a todos los estados de la República y darles dignidad a las personas, que se necesita mucho. Muchas gracias, licenciado. Por favor, tiene la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando estuvo usted a cargo de la Dirección General de Prevención y fue nombrada por el gobernador para ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, siempre usted en sus declaraciones hablaba de su lealtad y que era importante la guía y el bienestar del gobernador. En varias entrevistas así lo tenemos registrado y así lo tenemos en varios cassettes. Y bueno, ¿qué sería de ser ahora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos su guía realmente al ser consejera? Yo creo que es consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál sería su posicionamiento? ¿Realmente velar por un lineamiento o por realmente los derechos de los mexicanos? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Por favor, si usted no va a contestar. Gracias, qué amable. Cuando yo hice diversas declaraciones, y las sigo haciendo todavía, porque yo pienso que es de gente bien nacida saber agradecer. Yo no le agradezco a ningún gobernador el que me hubiera dado trabajo. Yo le agradezco al gobierno del Estado el haberme dado esas oportunidades de poderme realizar profesionalmente en todas las actividades que he desarrollado, porque he hecho lo que a mí me gusta. Yo creo que por eso, y perdónenme mi poca modestia, por eso hemos hecho muy bien las cosas. Cuando una mujer no hace bien su trabajo, no le dan otra oportunidad. Yo les comenté ahorita que tengo 43 años en el servicio público. No le debo a ningún gobernador nada, porque he trabajado mucho. Le debo al gobierno del Estado el trabajo y los diversos trabajos que he tenido. Al gobierno institución. Por el gobierno he trabajado muchas horas, más de las que cualquier otra persona trabaja, para darles oportunidad a las mujeres que vienen detrás de mí, de que no digan, no, es que como es mujer, es que como es mujer le da miedo, es que como es mujer no puede, es que como soy mujer sí puedo, y he podido, y lo he hecho, y tengo más o menos cierto prestigio en mi Estado, por esas condiciones. Vuelvo a repetir, todo lo que he aprendido, toda la experiencia que tengo, la he hecho en el gobierno del Estado. Nunca he trabajado en la iniciativa privada, pero he trabajado con gobiernos priistas y con gobiernos panistas, y si hubiera habido PRDistas, hubiera trabajado con el PRD. En los trabajos que yo he tenido, yo no puedo decir, ¿de qué partido eres, pri o pana? Y te pongo aquí. No, no. La administración, la procuración de justicia, es hacia las personas, no hacia los partidos, ni hacia un gobierno en particular. A mí siempre me han pagado por hacer las cosas bien, y por optimizar todo lo que tenemos. Yo no tengo un compromiso personal con nadie, y nadie lo tiene conmigo tampoco, por eso les decía que yo no tengo un padrino detrás de mí. Soy Ninfadelia Domínguez a solas, con mi trabajo atrás, que es lo que me respalda. Tengo un hijo, y lo único que he querido es que nadie lo señale porque su mamá fue una mujer corrupta, o una mujer que no trabajó, o una mujer que no sabía. No. A él le podrán decir, Ninfadelia es muy dura, sí, sí soy muy dura, porque a mi gente nunca le he permitido que no trabaje, ni le he permitido robar. Y al que se ha equivocado, lo ha pagado. Por eso soy dura. Pero yo creo que eso es lo que necesita el gobierno. Gente comprometida con él en hacer las cosas bien. Esa es mi situación, y mi condición, y mi creencia, y mi agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si es tan amable, senadora Adriana Dávila. Sí, muy breve, nada más. Gracias. Ya vimos su currícula, ya explicó ampliamente lo que ha hecho y cuál es su comportamiento. Yo solo quisiera que muy brevemente nos explicara cuál sería su aportación como integrante de este Consejo Consultivo en caso de ser electa. Toda la experiencia que he logrado acumular en este tiempo la pondría a disposición del Consejo en todos los diferentes temas en los que yo puedo participar y que considero que serían muchos. Entre ellos, inquieta mucho el estado de los adultos mayores, el estado de los enfermos mentales, donde hay mucho aprovechamiento con ellos. La condición de las víctimas de delito, básicamente. Muchas gracias. Yo me voy a permitir hacer una pregunta. Conocemos de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando usted era directora de reclusorios, es en la época de más o menos 1992, y específicamente la recomendación data del 10 de junio del 92, en donde la Comisión hace una serie de recomendaciones, aquí tengo el documento oficial, y me llama la atención sobre las recomendaciones que se hacen, en total son ocho, voy a tomar dos, tres, por ejemplo, una de ellas que plantea que se evite cualquier método violento, sea físico o verbal, dentro de las instalaciones, se muestra una recomendación alrededor de los traslados de internos al área de segregación, y hace observaciones muy claras respecto a imputaciones contra una celadora y contra un custodio, y además está mencionando que se evite cualquier cobro a los servicios de la institución, que se traslade a los enfermos mentales a una institución especializada, y además está mencionando que no se junten a menores de edad con mayores de edad. En fin, licenciada, ¿Usted podría decirnos qué fin tuvo la recomendación de esa época de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando usted estaba al frente de este reclusorio? Sí, cómo no, con mucho gusto. Ese reclusorio es el Topo Chico, no es el de Apodaca. Es el de Topo Chico. El Topo Chico, exactamente. Ese es un penal que le decíamos nosotros que era el aparador, porque es a donde llegan los internos por primera ocasión, y ya luego eran trasladados al Nuevo León y posteriormente también al de Cadereyta. Esa recomendación del 92 es precisamente de la época en la que yo llegué ahí. Yo llegué a consecuencia de todos esos abusos. ¿Verdad? Precisamente por eso se hizo el cambio del que era el director general de prevención por su servidora. Estas recomendaciones se las hicieron al anterior director del reclusorio, Las violaciones a derechos humanos fueron cuando estaba el otro director. Ya cuando llegué yo, llegó la recomendación y por supuesto que arreglamos todas esas condiciones. Incluso los penales se pusieron en muy buenas condiciones y es cuando les comento que se formó lo del fomento laboral penitenciario, se ayudó a los internos, a sus familias, se separó a los psiquiátricos, separamos completamente a las mujeres. Se hizo un cambio total. Un cambio total. Muchas gracias por su respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer las señoras, señores senadores? Pues, licenciada, sí, por favor, si es tan amable la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. Reconociendo que ser consejera de este consejo es voluntario, es honorario, no se percibe ningún ingreso y que la persona debe de tener un prestigio en la sociedad. Usted viniendo de un Estado tan importante también de la República. Aquí, el tema de derechos humanos, ¿qué significa? No como una definición teórica, sino para usted, ¿qué ha significado en su trayectoria los derechos humanos? Sí, sí puedo contestar. Sí, cómo no, con mucho gusto. Para mí los derechos humanos significa darle dignidad a las personas y darles muchas veces acceso y facilidades a lo que ellos batallan tanto. Para un agente de baja condición económica o con baja preparación como que batalla mucho más para acceder a la administración o a la procuración de justicia. Yo creo mucho en que a estas personas se les debe de ayudar, que debemos de tener vigentes en todas nuestras actividades esos actos de reforzar y de procurar el acceso a la justicia a todas las personas. Creo en hacer el bien para poder estar bien el resto del mundo. Muchas gracias, licenciada Ninfa Domínguez Leal. Es usted tan amable, le agradecemos muchísimo su presencia, y entonces estoy tan amable que sea acompañada, por favor, por nuestros compañeros de la Comisión de Derechos Humanos y estaremos en comunicación con usted. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos por su amabilidad. No, al contrario. Con permiso. Por favor, le pedimos al secretario técnico que sea tan gentil de pasar a la doctora Gloria Ramírez. Gracias. 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 Gracias, Presidenta. Bienvenida, Doctora Gloria Ramírez. Un placer que nos acompañe esta tarde. La pregunta que yo le voy a hacer es derivada del currículum que usted nos ha hecho llegar. Yo quisiera preguntarle, estando en este consejo, si se planteara hacer un sistema de evaluación para la Comisión, ¿cuáles tres indicadores usted propondría, o cuatro indicadores que usted considera que serán importantes de evaluar dentro de la Comisión? Esa era mi pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego que yo con mucho gusto voy a responderle, y es para mí un placer estar en esta Comisión. Y no quiero dejar de reconocer a la Comisión, así como muchas veces criticamos a los legisladores, quiero reconocer esta reposición del proceso, es realmente un antecedente importante. Yo quiero reconocerlo, en la sesión anterior había hecho una crítica del proceso como se realizó, y también quiero reconocer, y en todo caso me sitúo entre las organizaciones que me parece muy importante que hayan cumplido a tiempo con la convocatoria. Pienso que se puede hacer mejor, pero que había un reto y había que cumplir a tiempo, y sí quiero felicitarlos. Y me permito felicitarlos porque desde el año 2001 empezamos a trabajar un observatorio de seguimiento del Ombudsman, lo establecimos en la República Mexicana, y en ese marco analizamos el sistema Ombudsman, y de aquel entonces todavía no contábamos con la ley de transparencia, que hoy es una herramienta muy importante. Se pueden buscar tres indicadores, o cuatro indicadores, y yo le voy a proponer algunos de ellos, pero nosotros establecimos un observatorio ciudadano del Ombudsman, y trabajamos algunos campos, y en los últimos años muy particularmente en algunos estados de la República. Porque realmente es una institución tan vasta como una institución académica, o después con la Academia Mexicana de Hechos Humanos, pues no podíamos abarcar todo lo que es el Ombudsman. Uno podría marcar un indicador, por ejemplo, en cuanto al ámbito de transparencia. Yo pienso que son los indicadores más importantes. Desde luego el presupuesto es un indicador fundamental. No solamente cómo se gasta, sino cómo se presenta, y de qué manera se tiene acceso a ese presupuesto. De qué manera la sociedad puede interponer una serie de preguntas, puede conocer de él, se le brinda esa información de manera accesible. Cuestión que no en todos los organismos pasa, porque nosotros hemos hecho solicitudes de información. El Observatorio Ciudadano del Ombudsman, nosotros trabajamos alrededor de seis, siete temas. Por ejemplo, trabajamos el análisis de cómo son, si las elecciones corresponden a los principios de París, y desde luego los principios de Belgrado. También nosotros trabajamos en función de si, de acuerdo a la legislación, pero también a la legitimidad que implica el tener que realizar un proceso transparente y abierto al público en general. De manera que ese es un campo que nosotros analizamos y en ese ámbito podemos encontrar varios indicadores. Desde el momento en que sale una convocatoria, hasta si se realizó todo el proceso en forma abierta, plural y transparente, cuestión que nos parece importante y que es uno de los grandes desafíos que tienen las organizaciones públicas de derechos humanos y que han avanzado sin lugar a dudas. Otro indicador lo ponemos viendo, no en el cumplimiento de recomendaciones, porque saben que no depende de las organizaciones que se cumplan las recomendaciones, pero sí es importante el seguimiento. El seguimiento de las recomendaciones yo considero que se ha dejado un poco al lado. Entonces, se puede buscar, y no siempre que saquen un cierto número de recomendaciones, quiere decir que la comisión está haciendo bien su trabajo. Tengo estudios porque quiero decirles que yo trabajo este tema desde hace más de 10 años. Soy académica y en el cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, yo lo he desarrollado en el punto de vista académico, hay varias tesis de alumnos míos, en los que han demostrado que el número de recomendaciones puede variar dependiendo del titular. Así nos pasó en una ocasión en el Estado de México, como de un titular a otro brincaba el número de recomendaciones, o a veces desciende, pero de manera alarmante. Entonces, podemos en ese sentido decir qué ámbitos nos interesan. Obviamente, un gran reto es la autonomía, un gran reto es la participación ciudadana. Entonces, lo pueden buscar dependiendo del enfoque que nosotros queramos ver, pero sobre todo, me parece que también, y no solamente es cómo gastan los recursos, sino qué resultados se tienen. Y en este caso también se pueden establecer varios indicadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, es tan amable la senadora Laida Sansores en formular una pregunta. Sí, le agradecemos, la felicitamos, como a todos los participantes, a los cuatro candidatas y un candidato, porque sabemos que este es un cargo honorífico y habla del interés, la vocación, la pasión que ustedes tienen por el tema de los derechos humanos. La reconocemos como una mujer preparada y que incluso tiene una especialidad, su prioridad en el tema educativo. Yo le preguntaría en una, pues, crítica constructiva, cómo percibe el funcionamiento de este consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y qué propondría para hacerlo más dinámico, para enriquecer las tareas que actualmente realizan. Y por el otro lado, alguna propuesta que nos hiciera, nos interesa, a mí también me interesa el tema de educación, cómo avanzar en la educación de los derechos humanos en nuestro país. Usted que vivió también desde Francia algunos aspectos y tuvo estudios sobre estos temas. Yo creo que efectivamente se pueden hacer y se deben hacer propuestas. Y me parece que estaremos en la mejor disposición, independientemente que pudiera llegar o no al Consejo, de participar en un espacio de reflexión, cómo darle una vitalidad nueva al Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante mencionar que, sin lugar a dudas, vivimos una sociedad compleja. Y en este campo, nosotros estamos terminando un estudio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuáles son los espacios en que se vincula la sociedad civil con el organismo público. Porque nosotros, bueno, estamos acostumbrados, yo creo que hay que desacostumbrarnos, a que hablamos de sociedad civil y organismo público como dos espacios que se confrontan permanentemente y no debe ser así. El espacio del Consejo fue una creación de Jorge Carpizo que va a darle una especificidad a México y que va a permitir tener esa voz ciudadana. Sin embargo, como dice uno de los mayoranos, uno del primer Ombudsman argentino, uno de los grandes teóricos del Ombudsman, hagamos del Ombudsman una herramienta de participación ciudadana y esta no la hay si no hay canales de participación ciudadana. Entonces, el Consejo está muy acotado. Como está el Consejo de la Comisión Nacional, es de los organismos públicos autónomos más acotado el Consejo. Vemos nosotros, por ejemplo, uno que tiene un Consejo muy activo y que tiene otro perfil, porque aquí, como usted bien decía, no hay un salario, no hay una remuneración. Y en el IFE, por ejemplo, ellos tienen tareas específicas. Hay que decir que el Consejo Ciudadano representa parte de la ciudadanía, pero que una de las tareas sería que en diversos campos de la misma Comisión el Consejo promueva la creación de vínculos y canales de participación ciudadana. Con redes, o sea, debería de... La Comisión Nacional tendría que tener una constante y permanente relación con redes, de redes, de mujeres, de indígenas, de niños. Tendría que tener, incluso a nivel de incidencia, como hoy lo tiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, hay una... La Comisión del Distrito Federal realizó un plan nacional, un plan de derechos humanos, tiene un diagnóstico, tiene un consejo de evaluación permanente, de seguimiento. Hay una ley del plan de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tiene hoy una actividad, y actividades muy importantes, conjuntamente con sociedad civil, incluso para interponer a instancias internacionales, había algunos amicus, o incluso hace poco se presentó la propia Procuradora de la República a cumplir parte de una sentencia. Entonces, digamos que ha trasladado el espacio ciudadano, y no quiere decir que ha cambiado la Comisión, pero tiene muchas otras áreas que debe promover el Consejo, ¿no? Otra cuestión importante, pues empecemos por la paridad. O sea, debe ser paritario, debe ser el Consejo paritario. Eso podría ser un primer camino, ¿no? Que por otra parte cumplimos, ¿verdad?, también con otras convenciones. Hay muchos espacios y hay muchas propuestas que podrían revisarse, pero tenemos que acatar, pues, en el artículo 19 tenemos nosotros acotados, y en esa función tenemos que trabajar. Sin embargo, siempre hay posibilidades de hacer otra cosa. Y en relación a la educación y derechos humanos. Yo les comparto que a nivel nacional se acaba de aprobar no solamente el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos, sino sobre todo unas bases de colaboración, que firma la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Función Pública, la Secretaría de Gobernación, Educación y Función Pública, comprometiéndose a realizar los pasos para diseñar con el programa que hicimos una política de Estado. Entonces, tenemos hoy, y ese documento no tiene vigencia. Lo hicimos precisamente en un espacio coordinado de trabajo. La Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal y otras comisiones estamos promoviendo que realicen sus planes de derechos humanos. Y más hoy que la reforma constitucional lo hace obligatorio. Lo que a mí me parece importante subrayar en el ámbito educativo en la Comisión es que a la Comisión le toca formar servidores públicos, no formar a maestros o ir a las escuelas. Para eso está la Secretaría de Educación Pública. Entonces, acotar la tarea educativa que está pendiente de realizar con formación de servidores públicos especializados, pero además especializados a quien trabaja con indígenas, a quien tiene acceso a las mujeres, por ejemplo, a servidores públicos que trabajan en el ámbito penitenciario. Tenemos, forzosamente, es un ámbito muy... que yo he hecho encuestas en las comisiones para ver cómo han desarrollado el ámbito educativo y son un gran pendiente. Realmente hay que trabajar para que formen ellos y lo que muchas veces hacen porque se quedan muy bien eventos. Hay algunas que están haciendo maestrías y diplomados y doctorados y yo me pregunto si es lo que debe de hacer una comisión o debe de promover con las universidades que esta... que se promuevan definitivamente maestrías, incluso centros de investigación, pero que haya formaciones especializadas a los servidores públicos, ¿no? Y además cumplir con la reforma constitucional que hoy es obligatorio educar en derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Por favor, la senadora Diva Damira Castellum. Gloria, nos da mucho gusto saludarte. Y el consejo tiene siete facultades. ¿Cuál crees tú que sea la más interesante para el consejo y cómo tú crees que pudiéramos mejorar? Porque me parece que tiene así como muchas acotaciones muy específicas. ¿Cuál crees que sea la más importante y cómo agregaríamos alguna según tu consideración? Bueno, tenemos siete pero que se pueden buscar muchas interpretaciones, ¿no? De estas siete, sí se pueden definitivamente, al establecer los lineamientos generales, nada está limitado, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de proponer muchas cosas, ¿sí? En ese sentido, establecer elementos generales. Las normas de carácter interno me parece bien. Yo creo que las siete están bien pesadas para que no haya una que sea más importante de las demás. Pues yo quiero decirle, senadora, que ustedes estuvimos en Belgrado y tuve el placer de escucharla y defender con fuerza un instrumento que es importante que se conozca, que se aprobó en Belgrado y que son precisamente las relaciones del Parlamento con el Ombudsman. Y en ese marco se privilegiaron una serie de acciones, la transparencia, el diálogo permanente, incluso la perspectiva de género. Y en esa ocasión, bueno, me tocó ver de qué manera el Congreso tiene esta facultad tan importante, que yo pienso que son las cuestiones que sí hay que visibilizar. A partir del Consejo no, pero sí me parece que el papel que está tomando ahorita y que retome esta comisión es un reposicionamiento, un reposicionamiento, perdón, del Congreso ante estos órganos. Y no quiero dejar de mencionar los principios de Belgrado que tuvimos oportunidad en unos principios que se aprueban en Belgrado de las relaciones del Ombudsman donde fui invitada como experta investigadora en la materia. Yo creo que sí nos da que estos siete elementos que tienen las facultades que tenemos en el Consejo no son limitativos y que podríamos nosotros buscar algunos otros que fuera, por ejemplo, favorecer este aspecto que yo mencioné anteriormente, una mayor participación ciudadana, un vínculo mucho más cercano, una acción también muy importante en materia de comunicación. Porque vivimos en el siglo XXI y siento que las comisiones están un poco rezagadas para el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces, la utilización de nuevas tecnologías, el acceso, la comunicación me parece que está un poco ausente y creo que es uno de los rubros donde también podrían incidir el Consejo. Muchas gracias, doctora. Por favor, el senador Miguel Romo. Gracias, señora presidenta. Desde luego, pues, muy bienvenida al seno de esta comisión y la verdad tiene usted, y le felicito, pues, una larga trayectoria y una intensa actividad y formación académica y desde luego docente de investigación. Por ello, me destaca o me atiende una actividad profesional que usted desarrolló entre 1998 y el 2001 como asesora externa en materia educativa de derechos humanos de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Sería muy interesante para nosotros, lo es para su servidor, el saber o conocer esa participación suya en esa asesoría, qué programas se generaron, qué acciones se llevaron a cabo, qué productos se consolidaron, y sobre todo, qué resultados se obtuvieron de esas acciones que se pudieron haber implementado. Claro, con mucho gusto. Gracias. Sí, para mí fue una experiencia muy importante, incluso me puso en una gran encrucijada dejar la Universidad Nacional Autónoma de México y dedicarme a la parte como funcionaria pública. y decidí que no, no era fácil, sobre todo porque pues sí tengo un perfil académico y opté por solicitar que pudiera precisamente ser asesora y felizmente tuve la suerte, porque fue una suerte de ser invitada y conocer una institución que además estudio desde las entrañas. Eso fue muy importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Rocati y realmente puedo decir que me dio todas las facilidades. Me invitó para hacer lo que fue el primer proyecto del Centro Nacional de Derechos Humanos en el ámbito de Centro de Investigación, en aquel entonces le dijimos Senado. Entonces yo elabore lo que fue el primer proyecto, que después por estas áreas del destino el centro se inauguró y después se volvió a reinaurar con otro mandato y volvió a reinaurarse. Hoy felizmente la comisión cuenta con un centro destacado de investigación en derechos humanos. Yo propuse por primera vez, y fue una experiencia que tengo el resultado de una investigación, una encuesta para ver qué estaban haciendo los organismos públicos en materia de educación. Y en esa encuesta que enviamos a todos los organismos descubriamos, por ejemplo, que nos decía un organismo, y quedó un trabajo en esta materia, que nos decía que todos capacitaban en derechos humanos, y cuando preguntábamos dónde está el responsable del área de derechos humanos, no había ni responsable ni área. Y lo que pasa es que no había en realidad un trabajo sino muy difuso de educación. Hicimos la primera red de educadores en derechos humanos. Esa red de educadores era de servidores públicos que pudieran intercambiar experiencias. Hicimos la primera exposición de derechos humanos. Hicimos un encuentro muy bonito que fue en el Poliforum, donde empezamos a hablar de los mecanismos internacionales y su aplicación, y invitamos a la Comisión Interamericana. Todavía no se hablaba como hoy de esta importancia y obligatoria, de la obligación de introducir la perspectiva y los estándares internacionales, que los organismos todavía no, hay muchos que no los integran. Entonces, sí logramos en ese sentido crear las bases de lo que fue en aquel momento una red de educadores en derechos humanos. Logramos posicionar la agenda de educación en derechos humanos desde el servicio del horizonte público, e incluso pues muchas de las metodologías que dejamos nosotros ahí se siguen implementando hasta la fecha. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Por favor, la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. La doctora Gloria Ramírez. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cuál sería su opinión sobre dos de los conceptos primordiales en el tema, que son el concepto de discriminación, el concepto de igualdad, y sus comentarios con relación al último reporte de CONAPRED que el CIDE y CONAPRED presentaron recientemente? Claro. Bueno, son dos elementos sustantivos de la lucha, de la batalla. Se encuentran en el centro, en el núcleo del debate sobre los derechos humanos. La no discriminación y la igualdad. En este marco, a mí me parece, y yo la felicito, senadora, por haber señalado esta pregunta compleja, que me daría muchas veces un coloquio completo. Creo que son de los temas que se han dejado de lado o que se confunden con simples acciones a favor, o acciones positivas o algunas acciones prácticas a favor de lo que se conoce más por equidad que por igualdad. Me parece que es el gran debate que lleve a realizar los organismos públicos de derechos humanos sobre qué significa estos conceptos que son fundantes de la teoría de los derechos humanos. Y al hablar de igualdad, le puedo decir que nosotros terminamos hace poco una investigación que se llama Cumple el Ombudsman con la CEDAW. Entonces, al hablar de igualdad hay que ver también cómo el Ombudsman trabaja el término de igualdad, que no solamente se refiere a mujeres y se refiere a todos los campos que hoy sufren, o sea, a todos los campos y de las personas, pero que evidentemente nos referimos a aquellos que están sufriendo gran vulnerabilidad. Si investigaciones como esta investigación de CONAPRED se me hace estupenda, o sea, no es la primera, desde 2005 empiezan a sacar, creo que es una herramienta que deben de consultarse y sobre todo lo que hay que ver es de qué manera esta herramienta la pueden utilizar y favorecerse estudios y los mismos trabajos de las comisiones. Porque el problema es que CONAPRED está sacando material buenísimo, que en el mejor de los casos estudian los investigadores, pero que no logran aterrizar en el trabajo cotidiano. Y que son elementos fundantes. Ustedes ven y dicen que en este lugar, además están por áreas geográficas, debe ser uno de los elementos realmente reverente para que las comisiones hagan sus diagnósticos. Muchas comisiones hasta la fecha no realizan un diagnóstico y elaboran un plan sin diagnóstico. Entonces tenemos este material, se me hace estupendo, o sea, esta última encuesta que se acaba de presentar, pero desde 2005 las encuestas que se realizan en el ámbito de jóvenes de mujeres o en el ámbito nacional considero que son herramientas indispensables. Y el gran desafío de la igualdad está, a veces empieza por el concepto, enseñarles que la palabra y el principio y lo que se busca es la igualdad y no la equidad. La equidad es un concepto y una herramienta, hasta ver cómo sustantivamente en la vida cotidiana tenemos que visibilizar las desigualdades, las discriminaciones y favorecer políticas de igualdad. Doctora, muchas gracias por su presencia. Le agradecemos mucho sus respuestas y le anticipamos que pronto nos comunicaremos con usted ante cualquier decisión que tome la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, le pido al equipo de la Comisión que sea tan amable de acompañar a la doctora Ramírez. y al mismo tiempo le solicito al señor secretario que sea tan gentil de invitar a la licenciada María del Carmen Ávila que por favor nos acompañe a esta sesión. Gracias señora presidenta. Hasta luego, muchas gracias, usted muy gentil. Gracias. 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 Por favor, licenciada María del Carmen Ávila, bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos. Sea usted tan amable, por favor, de acompañarnos acá. Gracias. Gracias. Las senadoras y senadores le harán algunas preguntas que usted podrá responder con toda libertad. No es propiamente una comparecencia, como usted sabe, ya pasó por ese proceso, pero nos importa conocer. Entonces, le solicitaría solamente que usted fuera tan gentil de contestar de manera concreta las preguntas que se le hagan. Senadoras, por favor, la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Es para esta comisión muy importante el que podamos definir este día quien estará como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Y a mí me gustaría solamente que destacara, dentro de su currículum veo que se desempeñó como presidenta del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, AC. Sí. Y estuvo una larga etapa fungiendo como presidenta. ¿Cuál era su tarea durante su presidencia y qué logros se tuvieron con los ciudadanos para que verdaderamente se respetaran sus derechos humanos? Muchas gracias. Sí. Bueno, pues me da mucho gusto ver caras conocidas y amigas de hace tiempo, de mis amigas Laida, de Angélica, de todas y todos los que están aquí presentes. Qué bueno que ya son senadores. Bueno, yo soy una vieja presidenta de la Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, que es Citizen Commission on Human Rights International, que está en Los Ángeles y que estamos en todo el mundo. Esta organización que yo represento está especializada en el asunto del tema de los derechos humanos, pero en el área de la salud mental. Es decir, cuántas personas están internados en hospitales psiquiátricos, maltratadas, olvidadas, saqueadas y envenenadas con drogas. Gracias. Desde luego, este tema lo empecé yo principalmente con un grupo muy vulnerable que son los niños. Niños etiquetados como niños con déficit de atención, hiperactividad y que en realidad que son niños inquietos, que pueden ser niños talento, niños y que no, y que son medicados con un medicamento que se llama Ritalin, que es una droga, metilfenidato. Bueno, ya logramos trabajar en la Cámara precisamente con Angélica de la Peña, con muchas de las actuales senadoras que fueron diputadas en las comisiones de salud, de derechos humanos y logramos ya que ya el Senado participó también y declaró que los niños no pueden ser sometidos a estupefacientes de ninguna manera. Entonces, tiene que trabajarse en otra forma, buscando ayudarlos en los estudios. Entonces, inclusive, bueno, es un comercial, pero que me acabo de asombrar de que ahora en vez de manejarse que el déficit de atención necesita Ritalin, ya salió en las noticias con Lolita de la Vega o Lolita Yala, no sé quién, que ahora recomienda que los niños necesitan omega 3, omega 6 y que ya empiece la farmacéutica a manejarse vitaminas, por lo menos shot B o no sé qué. Quiero decir que, bueno, que ya se le está dando otro cariz, que el niño lo que necesita es una buena alimentación, una buena vitamina, salud, para poderse desempeñar bien en la escuela. Pero también nosotros, aparte de trabajar en esta área de tipo, pues, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues, trabajamos buscando otras soluciones, como por ejemplo, yo tengo una escuela de abuelos, se llama Los Abuelos Regresan a la Escuela para Ayudar a los Niños en la Tarea, porque he observado que como actualmente las mujeres trabajamos, andamos metidas en todos los rollos, los que están con los niños a veces son los abuelitos, y entonces tengo tatarabuelas que sacan días en matemáticas, bisabuelos que están felices estudiando, como que siento que es un tema que sirve para las dos áreas de la vida, la vejez y la niñez. Bueno, esa es la parte de lo que se refiere a los niños, pero lo que por eso estoy aquí hoy, porque un tema que está pendiente es la situación de la gente encerrada en hospitales psiquiátricos, que desde hace muchos años de que empezó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nació, que fue el primer presidente Carpizo, y que Luis de la Barrera hizo una investigación en esto, ahí está la recomendación, pero ahí está guardada, porque yo no veo que se haya realizado nada. Entonces, la situación de la psiquiatría en México, donde hay tanta gente que son víctimas, es un tema pendiente, por eso estoy aquí, porque quiero que me ayuden a revisar qué está pasando en el sistema de salud. Ya por lo pronto, en cuestión de los niños, yo estoy compareciendo, bueno, es decir, trabajo mucho con la Secretaría de Gobernación en los temas de derechos humanos, en adultos mayores, personas con discapacidad de niñez, pero ya en el tema de niñez, gracias a organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Disability Rights, Informes, ya, ahora sí, la Secretaría de Salud ya lo tomó como una orden de que tiene que revisarse eso. Pero ya terminó el sexenio, ahora vamos a ver qué pasa con el nuevo. Temas pendientes, cuánta gente está en un hospital psiquiátrico para quitarle su dinero, para dejarla ahí, llena de drogas, maltratada, eso es un asunto sobre todo que los muchos adultos mayores sufren. Y yo quisiera que ustedes tomaran esa bandera, porque no quisieran que su madre, que yo misma, que soy ya vieja y abuela, mis hijos me metieran en un psiquiátrico, porque dicen, mamá, estás loca, toda la vida te la pasas en juntas y en comparecencias, pero no creo que esté loca, creo que todavía tengo mucho tiempo y muchas ganas de hacer algo por los gentes de esta ciudad y de este país y de todo el mundo. Muchas gracias, licenciada María del Carmen. Por favor, le pido al senador Miguel Romo que plantee su pregunta. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, bienvenida al seno de esta comisión, nos da mucho gusto. Veo con mucho interés que usted fue diputada federal. Sería de valiosísimo interés y conocimiento para nosotros que nos comentara en su ejercicio legislativo qué iniciativas, en qué procesos legislativos, qué propuestas, en qué reformas o adiciones participa usted en Derechos Humanos. Gracias. Por favor. En realidad, le quiero decir, sí, tomé la, primero fui suplente, después entré ya a la diputación propietaria, pero ya al final de la legislación fui suplente de Jarmil Olmedo. Pero en realidad lo que pasó en esa época es el terremoto de 1985. Entonces, me dediqué de lleno a ayudar a las personas en el terremoto del 85. El problema ahí no era Derechos Humanos, era una necesidad de sacar adelante a la gente de esta Ciudad de México. Y tuve muchos milagros. Precisamente mi organización estaba en la calle Berlín, número 84, por ahí, casi con Versalles. Pero el día del terremoto me llegó una ambulancia que venía de El Salvador, que estaba ahí lista para, pues, para atender a la gente. Yo lo que quería era que pedían que tenía yo un área que era el sótano, que tenía yo para que los niños estudiaran mientras las mamás trabajaban. Y en esa área me pidieron que pusiera el cuerpo de las personas que habían muerto en la calle de Versalles. Entonces, gracias a esa ambulancia y todo el trabajo que hicimos, pudimos sacar a mucha gente del centro histórico adelante. Gracias a la ayuda de todos los vecinos, de gente como las ambulancias, como Plácido Domingo, en fin, mucha gente que ayudó a sacar a la gente de esta Ciudad de México hace 27 años. Entonces, sí creo que mi aportación fue muy importante en ayudar a la gente a salir adelante de esta situación tan grave que sucedió en la Ciudad de México. Por cierto, hoy tembló, pero no lo sentimos. Bueno, pero digo, qué bueno que… Pues sí, bueno, de todas maneras, le digo, por eso no pude hacer muchas cosas dentro de la Cámara, porque, pues, nos dedicamos a lo urgente. Y, este, de todas maneras, pero sin embargo, a través de muchos compañeros, pues, hemos venido trabajando el tema de los derechos humanos. Bueno, como que siento que hay mucho trabajo todavía por hacer y que, pues, yo soy muy latosa. Soy, bueno, ya ahorita tengo más tiempo porque me acabo de quedar viuda de un Manuel Gutiérrez Montoya, que fue también un gran diputado federal y que me enseñó muchísimo. Fuimos 55 años de casados, pero él acaba de irse. Y ahora ya me quedo con los hijos, con los nietos. Por eso, en la comparecencia anterior me hablaron de los scouts, pues, los scouts es un movimiento interesante, que me ayudó mucho con mis hijos inquietos. Nunca les di ritalina a mis niños. Y son actualmente personas de bien. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Senadora Adriana Dávila. Yo solo quiero decir que me parece maravilloso el entusiasmo que presenta ante nosotros y es un honor encontrar a muchas personas que están dispuestas a ayudar en cosas que pudieran parecer tan simples, pero que son verdaderamente importantes para este país y que a veces dejamos un poco de lado. Yo quisiera preguntarle muy concreto, ¿qué es lo primero que cambiaría o qué es lo que hace falta cambiar en la comisión a través de esta consejería? Pues desde luego que los derechos humanos estén al alcance de todas las personas que los conozcan, que los sepan y que además puedan acudir. Y que, bueno, ahorita les queda muy lejos a mucha gente asistir hasta donde están allá en periférico. Pero que estén más al acceso de las personas, que sepan, que lo vivan. Los derechos humanos son de todos, de los niños, de los adultos mayores, pero a veces qué bueno que esté Gloria Ramírez con el programa de educación de derechos humanos. No saben lo que significa saber que uno tiene derechos. Y yo les quiero decir algo que sí tuve intervención. Yo colaboro mucho con la Secretaría de Gobernación en las Comisiones de Derechos Humanos y precisamente cuando estábamos en armonización legislativa, salió el tema, el cambio en la Constitución Mexicana sobre el tema de los derechos humanos 2008, que apareciera derechos humanos en el artículo primero de la Constitución. Eso creo que fue un gran avance. Yo lo viví, lo participé. Y creo que, bueno, algo apoyamos, le echamos muchas forras. Y que gracias a Joaquín Codwell y a los senadores, entonces surgió el artículo primero de la Constitución, el tema de los derechos humanos. Y desde luego, el darlo a conocer y que hubo muchos eventos donde se empezó a explicar este cambio tan importante, sin embargo, la mayoría de la gente del pueblo ni siquiera sabe que tiene derechos. Por eso, pues, nuestro trabajo es, pues, con la población en general, yo también soy del Comité Ciudadano de mi colonia, trato de trabajar con los abuelos, trato de trabajar con las mujeres, en fin, con la población civil para que se dé cuenta de sus derechos, porque ni tiene idea de cómo pedir, de cómo ir a... Claro, estamos en el DF y tenemos la Comisión de Derechos Humanos del DF, a veces asistimos ahí, pero tenemos que darlo a conocer a nivel nacional. Para eso, nosotros tenemos organizaciones a nivel nacional de mujeres profesionistas y de negocios, de grupos de sociedad civil, en donde el tema se repite en todos los estados. El chiste es dar a conocer que todos tenemos derecho y que, además, que no tengan miedo de ir a la Comisión, que al contrario, siempre que necesiten vamos a estar disponibles para poderlos encauzar y para poderlos ayudar. El otro día me llevaron unos muchachitos que eran militares, que tenían necesidad del apoyo de la Comisión. En fin, yo creo que la Comisión debe acercarse mucho a la gente y la educación en derechos humanos, pues es como un tema básico, que tiene que darse en las escuelas, que tiene que darse en toda la sociedad. Pero, pues, para eso estamos las abuelas, ¿no?, para enseñarles a los niños. Yo tengo 14 nietos, ¿eh?, todavía no mis nietos, pero mis nietos son niños libres, educados, preciosos, bonitos y sanos. Gracias a Dios. Ah, no, pues sí. Igual que es su abuela de mi nieto. Ah, gracias. No, pero si conocías a mi marido, que ya es paz, descanse, bueno. Un pulmón de fue el que se vivió. Sí. Él era del Estado de México, Teolo Yucan, Estado de México, y un gran hombre. Muchas gracias, licenciada María del Carmen Ávil. ¿Alguien? Por favor, señora Laira Sanzuárez, si es tan gentil. Nos contagia su perseverancia, sobre todo, y esta vocación, como decía Mariana, muchos años al frente de un comité ciudadano en defensa de los derechos humanos, y todavía sigue de presidenta. Pues sí, todavía no me la quita. Así es. Entonces, dentro de estas seis facultades que realmente tiene este consejo dentro de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, si usted tuviera que agregar la séptima, a veces me da la impresión, nos decía otra de las, la doctora Gloria Ramírez, que se siente muy acotado el consejo, y yo a veces pienso si no son decorativos. Si usted tuviera que agregar alguna facultad para hacerlo más efectivo y enriquecer más la tarea de la comisión, ¿qué propondría? Bueno, yo no sé si, bueno, desde luego que es un puesto que no te paga nada, pero me imagino que puede haber, este, podemos ir a viajar a diferentes partes de la República, siquiera que tengamos viáticos. Porque, este, tenemos, es decir, yo siento que muchas cosas se quedan aquí en la Ciudad de México, pero, ¿qué pasa en, ahorita yo me caí en Celaya y en fin, en otros estados que necesitan este conocimiento, que necesitan saber que tiene una Comisión Nacional que va a protegerlos, pero como que siento que todavía es una figura un poco abstracta, que no está cerca de la gente. Pero eso es lo obligado, bueno, pienso que siendo del consejo consultivo, pues, pues bueno, yo no estaría quieta nada más, porque para eso, pues, tengo muchos, puedo estar en televisión y puedo estar en muchos programas, pero el chiste es que de alguna manera el consejo consultivo, pues, realmente sea el que actúe en representación de la Comisión Nacional para que tenga muchas otras facultades que no tiene ahora. Que no nada más sea de ornato, que no estemos nada más ahí para de vez en cuando, sino que realmente seamos activos en la propuesta de los derechos humanos, que es toda la vida de las personas. Es decir, como que siente, mucha gente piensa que los derechos humanos son ajenos a ellos, que es de alguien fuera, o que es cuando alguien, este, como que no entiende el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a enamorarse, bueno, ¿cuántas cosas son derechos? Claro, no tienes derecho a enamorarte de alguien que te guste, bueno, pero que tenga, que todas esas cosas que son de tu vida, que sean, que es tu derecho, inclusive que nosotros, por ejemplo, mi organización trabaja a nivel mundial, yo soy México, pero sabemos lo que hacen en España, en Bilbao, lo que hacen en Australia, a lo que luego les digo, a los que están en Sudáfrica, pero vayan a la Comisión de Derechos Humanos, porque tenemos que trabajar juntos, ninguna organización puede trabajar solos, que, este, en Australia, en Inglaterra, en Francia, ya tenemos lugares en Italia, donde ya los adultos mayores y gente con discapacidad mental, viven felicísimos, ya no están encerrados en un manicomio, tienen un cambio, entonces, este conocimiento a nivel internacional de lo que han avanzado en Australia, o en otros países, también nos sirve, y también quiero invitar mucho a los jóvenes, porque es toda una aventura los derechos humanos, y además alegre. Los de Bilbao, no sabes qué alegría, tienen programas de radio, de televisión, y van a las calles, y esto es algo que les nace, y que los derechos humanos no son para los viejitos, son para los jóvenes, para los niños, para las mujeres. Creo que las mujeres hemos avanzado mucho en México, pero todavía nos falta. Por eso, este, el sistema es involucrar a la sociedad. En esto de los abuelos regresan a la escuela, no te imaginas, la tatarabuela sacándose días en matemáticas, el otro, que es bisabuelo, como que volverlos otra vez a la juventud, entonces tenemos una población ahí que está estancada, que necesita ponerse en movimiento para beneficiar a la sociedad. Y que bueno, estamos en la Ciudad de México, que pues creo que vamos avanzando algunas cosas, aunque el tráfico está terrible, sobre todo para los adultos mayores, bueno. Bueno, pero de todas maneras, creo que es una ciudad que va avanzando mucho en la cuestión cultural. Faltan muchos temas, pero yo invito a que todos los que tengamos amigos, jóvenes, niños, abuelos, todos estén involucrados en el tema. Muy bien. Licenciada María del Carmen Ávila y Castelazo Gutiérrez, le agradecemos mucho su presencia en esta Comisión de Derechos Humanos, y estaremos al pendiente de la decisión de esta Comisión y con mucho gusto le avisaremos con oportunidad. Sí, mira, no importa si no estoy en el Consejo Consultivo, de todas maneras voy a ser muy latosa. Y si quieren... ¿A quién encontrará ECO? Podría, podría, este, ayudarles en esta Comisión, en el Senado, te imaginas lo que es... Pues claro, pues ya sé, pues acuérdate que estuve contigo, pues mira, es que... ¿Quién tiene un lugar con nosotros? Las mujeres somos el motor de cambio, los hombres son lindísimos, pero ellos están para dar el gasto. Por la consideración. Oye, ellos están para dar el gasto. ¿A poco van dinero o no? Pues sí, pues mi marido tuvo, tuvimos ocho hijos y siempre él estuvo al pendiente de que no faltara nada para sus hijos. Pero no es cosa de todos los hombres, pero bueno, en general se dice el hombre es el que económicamente es responsable de la manutención de la familia. Pero las mujeres somos el alma, el corazón y el trabajo. Así que, bueno, cuenten conmigo cualquier cosa que necesiten para dar lata. Gracias, gracias, usted es muy amable y muy gentil. Hasta luego. Por favor. Es que di un mal paso, pero fue del brazo. Le vamos a pedir al Secretario Técnico que sea tan gentil, junto con la Senadora Díva Damira, acompañe a María del Carmen. Y, por favor, pueden pasar a la Maestra Pablina Vega González. Gracias. Gracias. Por favor. Ya te vas. Sí. Ah, bueno. Ok. Muy bien, profesor. Maestra Paulina Vega, ¿cómo estás? Por favor. Sí, vamos a, bienvenida, antes que otra cosa, vamos a hacer algunas preguntas que te solicitamos puedas ser tan gentil. No es un examen, porque ya sabemos que ustedes pasaron el proceso de, a partir de la convocatoria en la comisión permanente, ustedes tuvieron una comparecencia, entonces ahora es una entrevista informal, son preguntas que yo pediría que contestes con toda libertad y también agradeceríamos mucho que pudiera ser de manera consciencia. Bienvenida. ¿Quién comienza a hacer las preguntas? Por favor, el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Gracias, presidenta, muy amable. Maestra Vega, bienvenida. El tema de los derechos humanos ahora, con las reformas constitucionales y lo que hemos vivido en México, pues es un tema muy importante. Yo quisiera preguntarle sobre los derechos humanos de los trabajadores en las minas, es un asunto que se trata poco, que se comenta, no mucho, más bien se habla del tema penitenciario en materia de seguridad pública, pero ¿cuál es su visión en el tema de los trabajadores mineros y cuál sería la solución que usted evildumbra? Por favor. Muchas gracias, senador, por su pregunta. Y permítame primero agradecer la invitación a la comisión, a su presidenta, por haberme convocado, al igual que los colegas que participamos en la convocatoria emitida por la legislatura pasada. Senador, el tema que usted me pide que responda es un tema de mucha importancia para nuestro país, donde además hay mucho interés de inversión también extranjera. El tema de las mineras a raíz de pasta de conchos ha sacado a la luz pública las condiciones de insalubridad e inseguridad en la cual trabajan los trabajadores migrantes, perdón, mineros. Y incluso en el marco que hoy nos convoca de la Comisión Nacional hay una recomendación, un informe general de la Comisión Nacional que abarda, intenta empezar a analizar justamente las condiciones de los trabajadores. Sin ninguna duda existen tratados internacionales, convenios que dan las pautas de los derechos mínimos de los trabajadores y entonces, sin lugar a dudas, esta comisión y las diversas instancias estatales deberían estar también asegurándonos que la legislación, el marco legal, estén acorde con los estándares internacionales. Esa sería, digamos, una de las aportaciones, revisar nuestra legislación, nuestro marco legal, a la luz de los estándares internacionales. Muchas gracias. ¿Quién más de los senadores? Por favor, senadora Lucero Saldaña, si es tan gentil. Muchas gracias, presidenta. Maestra Paulina, sobre... Se ha hablado mucho sobre los riesgos que tienen las y los defensores de los derechos humanos en el mundo y también sobre periodistas. ¿Nos pudiera dar sus comentarios al respecto? Muchas gracias, senadora. Este es otro tema también de mucha importancia para quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, defender a los que nos defienden y los que hacen, de alguna manera, también poner en la luz pública, de la opinión pública, los periodistas, y las situaciones de violación a los derechos humanos. Recientemente, la legislatura anterior aprobó una legislación que creo que también marca un punto de partida en nuestro país sobre un mecanismo de protección de defensores y periodistas. Recientemente se ha integrado su consejo consultivo, donde participan organizaciones de la sociedad civil mexicana como parte de este consejo. Y sin duda, pues desgraciadamente la situación de inseguridad en nuestro país ha puesto a este sector, a los defensores y a los periodistas, con nuevos ataques, con nuevas situaciones de inseguridad, lo cual hace necesario que también evaluemos las maneras de protección que estos periodistas y defensores se enfrentan. No es siempre la visión clásica de los derechos humanos de que el Estado es el único que los puede poner en riesgo. Ahora, desgraciadamente, hay otros actores, actores no estatales, a veces actores estatales armados, que ponen en riesgo a estos sectores. Por lo tanto, creo que habrá que estar presente y en seguimiento del mecanismo de defensores para asegurar que realmente exista una respuesta rápida a este sector tan importante. Muchas gracias, maestra. Por favor, la senadora Lorena Cuellar Cisneros. En su calidad de experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿de qué manera se puede dar certeza jurídica y un cumplimiento efectivo a las disposiciones sobre derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte? Muchas gracias, senadora. Quienes integran esta comisión también estarán conscientes de la aprobación de la reforma constitucional que sufrió nuestro país recientemente, en 2012, lo cual justamente obliga a todas nuestras autoridades a poder adecuar sus actividades en el marco de la protección de los derechos humanos y los tratados internacionales. ¿Cómo dar certeza jurídica a ese cumplimiento? Bueno, tenemos varios mecanismos actuales que deberemos de reforzar para asegurar justamente que estos tratados y las disposiciones constitucionales se cumplen en la materia. Sin duda, el tema de la participación del Poder Judicial en la verificación de cualquier tipo de abuso o de incumplimiento a estos actores que violenten la disposición constitucional es uno de los mecanismos más importantes que hemos verificado. Las organizaciones no gubernamentales consideramos el tema de la impunidad como un factor que genera nuevas violaciones. Entonces, sin duda, la actuación del Poder Judicial, la lucha contra la impunidad, eso nos podrá ayudar justamente a tener una certeza del actuar de nuestros funcionarios. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, maestra. Por favor, el senador Pablo Escudero. Gracias, Presidenta. Bienvenida, maestra Vega. Quisiera preguntarle si nos pudiera compartir lo que quiera o las dos alguna recomendación emblemática de la CNDH que en materia de derechos humanos le haya gustado, le haya parecido que es importante o alguna decisión de la Corte en materia de derechos humanos que le haya parecido importante. Una, la otra o las dos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Sin duda, la adopción de la reforma constitucional en 2011 marcó un cambio en nuestro sistema jurídico, en el sistema judicial tan irrelevante que la Suprema Corte de Justicia decidió abrir una nueva época. Ustedes sabrán que la Suprema Corte de Justicia decide sus decisiones, sus sentencias en términos de épocas y a raíz de la entrada en vigor de la reforma constitucional se ha marcado una nueva época. En esta nueva época de interpretación de las normas constitucionales a la luz de los tratados internacionales sin duda la decisión del caso Varios de la sentencia Rosendo Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin duda es una decisión que ha marcado también el actuar y las discusiones de la Suprema Corte de Justicia en un tema muy sensible pero muy presente en nuestra realidad nacional que es el tema del fuero militar. Creo que desgraciadamente no recuerdo ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera haberse adelantado a esta interpretación de la Suprema Corte de Justicia porque lo que hace la Suprema Corte de Justicia es aplicar la reforma constitucional y aplicar tratados internacionales sin embargo la Comisión Nacional pudiera haberse adelantado a estas decisiones, a estas previsiones porque conocía ya estas decisiones, estos tratados, la tendencia a nivel internacional del derecho internacional de los precedentes internacionales pero si usted me pide que recuerde una, creo que la decisión del expediente Varios de la Suprema Corte es una de las más relevantes y recientes. Coincido, aparte coincido. Muchas gracias. Yo voy a permitir hacerle una pregunta maestra si usted pudiera en su opinión personal decirnos si usted cree que el proceso que estamos siguiendo en la Comisión de Derechos Humanos es un proceso transparente para la decisión de la sustitución de la próxima, de la consejería de la personalidad que falleció. Muchas gracias senadora. Creo que valga la pena este momento para reconocer a la Comisión el hecho de haber retomado un proceso que recibió trunco de la legislatura pasada desgraciadamente creo que las prisas de la legislatura, de la Comisión Permanente en los tiempos en los cuales se convocó a esta vacante pues limitaron mucho, lo digo porque lo viví en carne propia la presentación, la formulación del propio expediente cuando la organización, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción que fue quien presentó mi candidatura conoció de este proceso si nos lamentamos de los tiempos que habían presentado que había la permanente decidido para llamar a los candidatos y hacerle evaluación creíamos que era un proceso que definitivamente no nos apoyaba en cuanto la posibilidad de incluso dar a conocer el interés que tenía la Comisión Mexicana en promover mi candidatura cuando hicimos la consulta a las organizaciones uno de esos días de consulta era un domingo lo cual evidentemente pues creo que todos consultamos nuestro correo electrónico ya por un defecto casi ya adquirido todos los días pero sin embargo las organizaciones no trabajan esos días entonces eso sí dificultó en mucho e incluso la posibilidad de que otras organizaciones de derechos humanos pudieran acompañar en particular mi candidatura pero bueno, también creo que en ese momento la legislatura, la Comisión Permanente hizo un esfuerzo que creo que hay que reconocer también que ha ido abriendo camino y hoy el que ustedes retomen ese proceso pues también sigue abriendo ese camino es un camino que esperamos que se perfeccione y se mejore para convocatorias futuras pero que queremos también reconocer Muchas gracias, por favor la senadora Diva Damira Gastelumbajo Su currículum tiene un antecedente muy importante que es el que fue vicepresidenta para América la Federación Internacional de los Derechos Humanos ¿Cómo va a ver México en el concierto de las naciones? Y otro tema, ¿qué opina del tema de los desplazados? Nosotros tenemos una bronca muy seria en este momento por una guerra que no iniciamos nosotros y que ha dejado solo los pueblos yo vengo de un estado como Sinaloa que el fin de semana hicimos un balance casi 100 pueblos están solos y no porque la gente se quiera salir de ahí sino porque hay una voz que les dice se tienen que mover ¿Qué opina de ese tema en el tema de derechos humanos? porque me parece que no lo hemos abordado como debiera ser una población que está al garete Muchas gracias, senadora La representación que actualmente obstento en la Federación Internacional de Derechos Humanos es para América Latina pero en particular con referencia a México y los países de América Central ¿Cuál es la visión de México hacia el extranjero? Como decía, en el concierto de las naciones creo que somos un país bastante ambivalente en algún lado, por un tiempo fuimos muy reticentes a todo el tema de la supervisión internacional después fuimos modificando la postura para una apertura a la vista de relatores a diferentes mecanismos internacionales y tenemos un marco legal la he comentado un par de veces en mi intervención de la reforma constitucional una reforma que pone a México en países de la vanguardia pero tenemos una realidad que no está muy conforme con esos estándares y con esos avances tenemos una diplomacia internacional que funciona muy bien para promover el país en cuestiones de inversión y un país que al mismo tiempo ha dificultado, por ejemplo México es un país que tiene abierta la invitación a relatores y mecanismos internacionales para visitar nuestro país sin embargo el relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas en el sexenio que está por terminar ha tratado varias veces de poder visitar nuestro país y no se ha podido concretar por diversas razones su visita entonces tenemos una realidad muy diversa y muy contrastante en diferentes ámbitos me preguntaba sobre el tema de los desplazados de los desplazamientos forzados creo que es un tema que si bien por ejemplo la migración los problemas con los migrantes es un problema que cada vez estamos más conscientes de la realidad en tema de los desplazados creo que hay todavía bastante que investigar y que documentar creo que aún no conocemos los efectos que ha dejado justamente lo que usted mencionaba esta estrategia de seguridad nacional en cuanto a los desplazados internos hay una organización internacional de desplazados que calcula en 130.000 la población desplazada interna pero es difícil saber si esos datos son realmente ciertos o no y creo que es un tema en el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría comenzar a utilizar sus nuevas facultades también a raíz de la reforma constitucional para hacer este tipo de investigaciones sobre cuál es la situación de las comunidades o grupos desplazados internos Muchas gracias Maestra Paulina Vega González le agradecemos mucho su presencia en esta Comisión de Derechos Humanos y le haremos saber de la decisión que tomen sus integrantes sobre esta consejería de igual manera le reiteramos que estamos a sus órdenes y es usted muy gentil Muchas gracias si me permite decir unas palabras Claro que sí Maestra solamente poner en consideración de esta Comisión de sus integrantes hay hoy cinco perfiles distintos de integrantes que están deseosos de poder participar en un cargo voluntario honorario y será pues en principio de esta Comisión el decidir qué perfil de persona quieren para la Comisión Nacional para fortalecer esta institución que tenemos que esperamos que de un lugar a otro que se siga fortaleciendo así que muchas gracias Muchas gracias le aseguro que haremos nuestro mayor esfuerzo porque la decisión ciertamente se avisó era muy complicada muchas gracias por su presencia por favor repito a personal de la Comisión que sean tan gentiles de acompañar a la Maestra Vega González y le pedimos al Secretario Técnico que por favor acerque al Maestro Ricardo Pérez García ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes muy bien Bienvenido a esta Comisión Gracias No es propiamente como le informamos una comparecencia porque ustedes ya pasaron por ese proceso en la legislatura pasada sin embargo le reiteramos que las preguntas que le hagan las señoras y señores senadores por favor conteste usted con toda la libertad y de manera concisa si es tan gentil Ok Gracias ¿Quién? Por favor la senadora Mariana Gómez del Campo ¿Qué tal Maestro? Muy buenas tardes Pues simplemente una pregunta muy sencilla preguntarle ¿Por qué el interés de participar en este Consejo Consultivo y qué cree que usted podría aportar desde su experiencia en este Consejo Consultivo para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea más eficiente y eficaz? Gracias Ok Bueno ¿Por qué el interés? Después de un poco más de 8 años de trabajar en CONAPRED en el área legislativa pues estuve con conocimiento de casos de discriminación fuertes para diferentes grupos mujeres niños jóvenes adultos mayores y conociendo la problemática que cada uno sufría en materia de salud en materia de trabajo en materia en general los derechos humanos las violaciones que tenían desde ahí surgió mi interés por buscar pues los beneficios que puedan darse a todo este tipo de grupos y buscar de alguna manera que puedan ejercer sus derechos en una igualdad de oportunidades de alguna manera pues yo creo que ahí resumiría obviamente en por qué el interés de participar y qué puedo aportar en el consejo consultivo bueno toda la experiencia desde la elaboración de la experiencia bueno desde el conocimiento por lo que se refiere a los derechos humanos de las personas la atención directa para cada grupo de población por ejemplo no sé en materia de discapacidad el derecho a la salud derecho a la educación derecho al trabajo para adultos mayores derecho a la seguridad social derecho a la vivienda este digamos a partir de un abanico amplio que puede darse para cada grupo en situación de vulnerabilidad se pueden hacer propuestas específicas que desde la misma comisión pueden atenderse a través de sus casos concretos que conocen directamente de las quejas que tienen y estas pueden atenderse no solamente por la cobertura no solamente pues a nivel nacional sino estas pueden replicarse de alguna manera a nivel estatal entonces es lo que podría aportar desde mi experiencia muchas gracias por favor quien más desea formular una pregunta la senadora Lucero Saldaña si es tan gentil gracias presidenta maestro Ricardo Pérez ¿cuál es su opinión con relación al proceso de selección de este consejo de este consejo la renovación y considera que el senado la instancia indicada sin partidizar pueda resolver la integración de este consejo ¿cuál es su opinión sobre el proceso de selección y la participación del senado en ese proceso? bueno para mí el proceso de selección de entrada este pues surgió con pocos tiempos desde la convocatoria fue una convocatoria que se lanzó bueno dio pocos tiempo para el registro en mi caso para conseguir firmas todo esto de las instituciones educativas pues fue un poquito el problema de ahí para acá yo no sé ya los problemas de la legislatura anterior si no sé por qué no se tomó la decisión pero yo creo que ahorita aparte de esta legislatura creo que es el compromiso de reafirmar el trabajo en materia de derechos humanos el esfuerzo por reconocer digamos de las capacidades de cada una de las candidatas y de mi persona quién es la persona idónea que puede ocupar este cargo honorífico entonces bueno con todo eso el proceso de selección digo bueno ignoro como tal dentro de la comisión dentro del senado como se está llevando a cabo pero por lo que puedo tener conocimiento el proceso pues ha sido demasiado en principio rápido y recientemente pues un poco con lagunas con algunos tiempos este dudas hacia nosotros mismos de qué pasaba si se retomaba el proceso de selección si se abandonaba si iba a haber nuevas convocatorias digo no había ese proceso de comunicación hacia nosotros pero este yo creo que pues es el momento de que la comisión ahorita reafirme ese compromiso por los derechos humanos y pueda trabajar desde la selección de una persona que pueda dar brindar conocimientos brindar experiencia brindar este tipo de trabajo que trae detrás a un organismo protector de derechos humanos como la comisión nacional muchas gracias quien más quiere formular alguna pregunta senadoras senadores maestro Ricardo Pérez García le agradecemos mucho su presencia y sobre todo haber esperado tanto tiempo al quinto lugar como estuvo registrado y hemos seguido ese procedimiento nosotros en la comisión sesionaremos y haremos de su conocimiento la resolución que tomemos y le agradecemos muchísimo su presencia por favor le pido quiere agregar usted algo más este no digo finalmente pues ahorita con los comentarios últimos que redondeo la idea creo que es el momento en que la misma comisión pues pueda un poco escuche los comentarios de la candidata anterior y yo creo que lo retomo pueda firmar ese compromiso por la protección de derechos humanos y pueda valorar pues el mejor perfil digo no es el que quede una u otra persona en el cargo pero si que pueda ser la persona que pueda brindar aquellos elementos que pueda tener el trabajo detrás y que pueda aportar algo a la comisión nacional en su trabajo le anticipo que las cinco personalidades incluyéndole a usted tienen todo el perfil para aportar al consejo consultivo de la comisión nacional de derechos humanos y por lo tanto va a ser una decisión complicada de las integrantes y de los integrantes de esta comisión le agradecemos muchísimo su participación por favor le pido a integrantes de la comisión que puedan personal técnico que puedan acompañar al maestro muchas gracias vamos a abordar el punto número seis que refiere a la aprobación del dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la comisión nacional de derechos humanos doctor Raúl Plasencia Villanueva asista a una reunión de trabajo con la comisión de derechos humanos del senado de la república para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades encargadas de brindar seguridad en nuestro país este punto fue presentado por diversas senadoras y senadores recordarán del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional ¿se tiene ya decidido pensado cuál va a ser el proceso para tomar la decisión acerca de los de quién debe ser electo para integrar el consejo consultivo de la comisión nacional de derechos humanos no necesitamos reunirnos para hacer una evaluación sobre estas entrevistas y necesitamos programarla necesitamos programarla no lo vamos a abordar ahora sino que hoy cumplimos con un proceso de entrevistas y en la siguiente usted va a participar de esa definición señoras de tal forma que en la siguiente reunión abordaremos esa discusión para que pensemos sobre todo como resolver de tan alto nivel exactamente se vuelve complicada la elección exactamente por favor senador Pablo Escudero como afortunadamente la senadora nos regresó un poco yo si nada más quisiera dejar en claro y lo hago porque estamos en televisión abierta en el canal del congreso que este consejo de la cndh es un consejo importantísimo por ningún motivo podría ser considerado de ornamento hemos tenido ahí a grandes consejeros como patricia cursan miguel carbonel la doctora graciela es de la más alta importancia para la comisión no es de ornamento y si cuenta con apoyos los consejeros cuando salen a hacer actividades de la comisión por supuesto que tienen viáticos y creo que es importante que se sepa y que este consejo tiene un gran prestigio es muy importante ya han habido grandes consejeros y esperamos nosotros estar a la altura de nombrar grandes consejeros creo que es importante porque hay televisión y que quede claro gracias muy bien creo que todas y todos estamos totalmente de acuerdo con lo que el senador Escudero ha planteado y bueno finalmente solamente quiero reiterar que esa ha sido una preocupación que ha sido plasmada en distintas reuniones tanto formales como informales con cada uno de ustedes y por supuesto que garantizaremos que al final de este proceso tendremos una decisión democrática transparente y por supuesto la tomaremos públicamente para que no quede lugar a dudas que estamos de cara a la nación y que estamos resolviendo correctamente este proceso creo que hablo a nombre de todas y de todos los integrantes de la comisión de derechos humanos bueno entonces gracias por su observación senador entonces reiteramos regresamos al punto este punto único le pediría al señor senador ¿lo tiene usted ahí a la mano? ¿si? ¿el punto? aquí está ahí está le pediría al señor senador secretario de nuestra comisión el senador Miguel Romo que pudiera darle lectura a este punto de acuerdo que hoy estamos resolviendo punto de acuerdo único la honorable cámara de senadores extiende una cordial invitación al titular de la comisión nacional de derechos humanos doctor Raúl Plasencia Villanueva a efecto de que asista a una reunión de trabajo con las y los integrantes de la comisión de derechos humanos del senado de la república para dialogar sobre el estado que guardan los siguientes temas uno las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad en el país dos la situación actual de los centros penitenciarios del país y tres las cifras de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia y la situación particular de las víctimas relacionadas con el combate al narcotráfico ese es cuanto muchas gracias tiene alguna observación opinión alguna alguno de los senadores entonces le pido al señor secretario que proceda a tomar la votación sobre este punto de acuerdo que estamos resolviendo el día de hoy me permito solicitar a las senadoras y senadores de esta comisión que si están de acuerdo o quienes estén de acuerdo en este punto presentado manifestarlo levantando la mano aprobado señora presidenta muchas gracias se procederá a que el punto de acuerdo se firme y se pueda enviar a la mesa directiva para que sea sometido a la plenaria del senado y posteriormente procedamos a extenderle la invitación al señor presidente de la comisión nacional de derechos humanos para que asista a la próxima reunión de esta comisión es cuanto vamos a hacer un receso muchas gracias al canal del congreso y muchas gracias a todos ustedes por su presencia gracias gracias gracias